La idea del día de la educación popular y comunitaria expresa un momento de un recorrido partiendo de una base muy fuerte que es la respuesta a la urgencia y que es sustancial y que hay que pensar en términos positivos no negativos sino como lo que tienen que hacer las personas cuando la están pasando mal Un conjunto de mujeres fundamentalmente y algunos hombres se han dado la posibilidad de construir caminos superadores de esa urgencia que buscan mirar un poco más allá de eso y ahí lo de Pablo Freire es central por esto por un lado te ayuda a poder pensar cómo hacer para imaginar otras cosas de construir, desarmar ese pensamiento que te impusieron desde muchos lugares de aceptación de lo que está pasando, de aceptación de la opresión de tirarte abajo porque vos no valés Y me parece que otro punto fuerte es esa invitación a encontrar que hay que hacer hay que buscar cómo hacer, hay que buscarle la vuelta a cómo entre nosotros y peleando vamos a buscar las salidas a la situación de desempleo, vamos a buscar salida a la falta de vivienda vamos a buscar salida a las luchas sociales, esa valorización Freire consideraba que eso era la escuela, eso era lo que enseñaba no solamente la palabra que sí le da, un tipo que hablaba mucho y que confiaba mucho en el intercambio pero confiaba fuertemente en el hacer esa dimensión me parece que está buena para esa simbología que nos da identidad saber que el que hace sabe y el que hace aprende obviamente si puede pensar sobre eso, mejor bueno, vamos a ver ¡Gracias!